allá vamos a ver salgo y me gasto la mitad de lo que llevo en un pantalón y dos quintos de lo que me queda en una camiseta si todavía tengo 30 euros ¿con cuánto dinero salí de casa? la mitad de lo que llevo es un medio gasto un medio si gasto un medio me queda uno menos un medio un medio ahora me gasto dos quintos de lo que me queda dos quintos de un medio que me queda y los gasto también esto es dos partido diez que es un quinto ¿vale? o sea que gasto un quinto también ¿cuánto me queda al final? si me quedaban un medio y me he gastado otra vez un quinto me queda me quedan tres décimos del dinero con el que salí si esos tres décimos de la cantidad con la que salí que le voy a llamar x es 30 ¿con cuánto salí de mi casa? me quedaría que x es 30 por 10 partido 3 que son 100 euros pues salí con 100 euros de mi casa ¡hala! así de fácil ya ya ¡hala!